¿Quién es quién? Con Elvis Duran El Melo y yo El Melo con vasta experiencia Con conocimientos El Melo sabe de política Es un veterano el Melo Ustedes escuchan aquí Los productores, los presentadores Que siempre mencionan al Melo Pero el Melo Tiene la bola No se crean ustedes que el Melo es Un fly al catch No es verdad Hay rumores Hay todo un movimiento En Santiago Y las Águilas Ibaeñas Para que retorne A las riendas De ese equipo Winston Chilotes Llenas Hay todo un movimiento Para que Chilotes retorne Y tome Las andanzas De ese equipo Y la verdad es Que el vitico García Sued Ese es bueno para nada Ese es bueno para nada Lo que ha alejado La fanaticada De las Águilas Ibaeñas Darían un palo Por los 385 Allá donde estaban Los platanitos Ahí la sacan Los de las Águilas Ibaeñas Si toma la decisión De retornar A Chilotes Llenas Evidentemente No sería como manager Chilotes Llenas Si no Al frente De ese equipo Al frente De esa empresa De esa organización En la presidencia De las Águilas Ibaeñas Un tipo como Chilotes Llenas Que agarre ese teléfono Empieza a llamar peloteros Y Chilotes Llenas Es una institución Pero a quien puede llamar Vitico García Sued Pero Vitico García Sued Lo que anda es En política Un politicucho A quien podía llamar A cual pelotero Quien es que le tiene Respeto como pelotero Yo no estoy diciendo Que no le tenga Respeto como persona Vitico García Sued Pero no hay No se entiende Ese lenguaje De peloteros Que si lo habla Chilotes Llenas Porque si fue pelotero Y yo no voy a venir aquí A decir Lo que significa Chilotes Llenas Para Águilas Ibaeñas Pero sería Una sana decisión Si vuelve Chilotes Llenas A presidir Las Águilas Ibaeñas Y si no es A presidirla Como gerente general Caería bien Es más Yo lo designaría En las dos facetas Presidente y gerente Presidente y gerente Ahí mismo Y ustedes verán Un cambio En Águilas Ibaeñas Porque lo del año pasado Fue Desastroso Desastroso Y lo que se espera Para este año es Que van a empeorar Si no hay un cambio Significativo Un cambio De dirección Pero yo no soy Cronista deportivo Eso yo se lo dejo A los cronistas De aquí Del canal A Franklin Peralta A esos muchachos Yo De crónica deportiva No es que yo sea Yo soy fanático Pero de eso No sé Y para seguir Ahí en los deportes El dominicano Chris Duarte Ya está practicando Para representar Al país Para hacer historia Chris Duarte Ese si es dominicano Ese si Cada vez Que el país Lo ha convocado Dice presente No Como Pedro Santana Al Hartford Que cuando el país Lo ha convocado Le ha dado la espalda Y así quieren ustedes Que yo esté aplaudiendo A los Boston Celtics No, no, no Tienen dos y cero Boston Celtics Y yo lo que quiero Es que pierdan Yo lo que quiero Es que pierdan Aunque no se me Complazca Aunque no se me dé Yo no tengo que apoyar Ah, porque hay que apoyar A los dominicanos Cuando lo han llamado Cuando la patria Lo ha convocado Pedro Santana Ha dicho que no Entonces yo con ese No estoy Con Chris Duarte Si Ese si Siempre he estado ahí Ese si Si usted me habla A mí De un John Michael Martínez Salía con la bandera Aquí Lo recuérdame De un John Michael Martínez Con la bandera Aquí Y a pesar de que No estaba al nivel De esos equipos Y de esos jugadores De su época John Michael Martínez Se crecía Con esa bandera Entonces Yo no voy a apoyar A esos Claro A esos Lo defiendo Y los apoyo 24-7 No A Pedro Santana A ese no Pero bien Vamos 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 a continuar Hay unos datos Que revelaron La policía Las autoridades Revelaron Cómo Lograron Dar Con los asaltantes Del banco de reserva Aquí en la barranquita El banco de reserva Ahí en la fuente Ese asalto Que se hizo hace varias semanas Y dicen las autoridades Que los asaltantes Cometieron un error Y en la narrativa Que hacen las autoridades Es que Primero Los delincuentes Rentaron un vehículo Un sonata Gris Y cuando Decidieron hacer el asalto El día de Alrededor de la una de la tarde En Sabana Iglesia Le quitaron la camioneta Mitsubishi Y secuestraron al conductor Al que cayó preso Recuerdan a ese señor Entonces Naran las autoridades Que llegaron a la Mitsubishi Cometieron el asalto Pero uno de los Asaltantes De los delincuentes Andaba En el carro Sonata En un sonata gris Pero En medio de la confusión En medio de En medio del asalto A ese asaltante Se le olvidó El sonata gris Y recuerden Las imágenes Como ellos Le quitan un sonata Amarillo Mamé A un Taxista de Uber Y se van en el sonata Se montan todos Y se van en el sonata Y dejaron El carro Ahí en el parqueo Del supermercado La Fuente Entonces Cuando las autoridades Hacen toda la investigación Está este carro aquí Y de quien es este carro Y este carro aquí Y este carro aquí Que en medio De todo este alboroto No llega el conductor No aparece Y el carro está estacionado Y se va todo el mundo Y el carro está ahí Inmediatamente La policía Toma el carro Le hace una depuración Al carro Dan con el dueño Del vehículo Van a donde El dueño del vehículo Y el dueño del vehículo Dice Mira Es que yo renté Ese vehículo Por un mes A esta persona Para hacer Uber Entonces Van a donde Esa persona Cuando llegan A la casa De ese delincuente Era uno De los asaltantes Cuando revisan La vivienda Encontraron Fusiles Y encontraron Armas Y chaleco Y todo Es así Que las autoridades Dan Con los asaltantes Por un error Que cometió Uno de los asaltantes Que se confundió Se montó En el sonata Que le quitaron Al Uber Y dejaron El carro Que habían rentado Para el asalto Al cometer Ese error Ahí quedaron Atrapados Pero en el seguimiento Que le dieron A las cámaras Era muy difícil Encontrarlos Estaba muy difícil Ubicarlos Pero No hay No hay Un robo Perfecto No hay un crimen Perfecto Siempre queda algo Por donde buscar Y ahí Lo atraparon Vámonos A la pausa Quien es quien Con Delvis Durán